Campaña yo exijo. Yo exijo el fin del comunismo. Yo exijo el fin de la dictadura. La dictadura de los hermanos Castro y todos sus lacayos. Exijo el fin de la represión, el fin del GEDO, el fin del Ministerio del Interior, los CDR y todos sus chivatos. Yo exijo libertad de expresión, libertad de pensamiento y ideas, libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia. Yo exijo bienestar para todo nuestro pueblo. Yo exijo dejar de instrumentar a nuestros niños políticamente y no violar más su infancia. Exijo poner fin a la politización de nuestros deportistas, de nuestros médicos y de todos nuestros trabajadores, el de la cultura, el pueblo en general. Yo exijo libertad para el sector privado donde puedan desarrollar sus ideas, sus talentos y salir adelante. Yo exijo internet sin límite para todos. Yo exijo un cambio para el bienestar de nuestros jóvenes. Exijo cese del odio, la envidia y el sufrimiento de nuestro pueblo, de nuestros cubanos. Yo exijo. Yo exijo. Yo también exijo. Yo exijo. Yo exijo.